Entonces, siguiente punto. Tenemos que desenganchar, ¿cómo lo llaman esto? El tirante, ¿de qué lo llaman? El tirante para lever trasero, ¿vale? Entonces es soltar esta tuerca. Esa tuerca va por este lado, ¿no? Sí, 16. Vale, esa tuerca del 16. Torce en cuenta. Y nos dicen que sujetemos esta parte trasera, la sujetamos aquí con una cincha porque esto ahora va a caer hacia abajo. ¿Vale? Vamos a ver. No cae porque está sujeto. Vale, y ahora vamos a... ¿Lo descensamos un poquito para que caiga un poco o qué? Venga. No, pero es que me da miedo que se me caiga de golpe. Nada. Ahí está. Y aquí sale el invento japonés. Claro, y ya un poquito más, espera, que voy a bajar un pelín más. No, ya, ahí se tope. Ah, vale. Esto es que hay que retarar el cuello y no sé qué. A ver, ¿veis? Y aquí tenemos la movida. Esto para guardarlo. Siguiente punto. Tenía que seguir por completo, entonces se agraste un poquito y se tira para atrás, ¿veis? Esto sale hacia adelante y hacia atrás un poquitín y ya lo tenemos bajado. Y ahora dice que hay que retirar el guardapolvos este. Ahora lo que dice es bajar la propulsión trasera hacia abajo y retirar el folle uno. Hay que retirarlo. Esto que luego va a meterlo. Que pesa como, ¿no? Que está duro como cortía. Joder. Fua. Vale, pues nada. La grasa, la bio. Y esto creo que ahora sale así, todo sale en bloque. Me suena que lo he visto. Sí, eso lo he visto. A ver. Extraer folle uno del cárter motor. Eso es blanca. Vale, pues nada. Ya hemos quitado el folle de aquí. Lo siguiente que nos dice es que quitemos el folle de allá y el folle este se quita así. ¿Veis? Así con los deditos. No me cuesta nada de trabajo. Ya está quitado. Y lo siguiente que nos dice es que tenemos que quitar el tirante este de aquí. ¿De abajo es? Hay que quitar el folle. Ya hemos quitado el folle. Ahora la siguiente página. El de arriba. El de atrás de arriba. Hay que quitar el de atrás de arriba, ¿vale? Este de aquí. Y entendemos que eso se quita para que el cardan baje hacia abajo y podamos extraer el tubito. ¿Veis? Porque una vez que se quita eso, dice que tenemos que levantar el basculante hasta que se encuentre en posición horizontal. Ah, o sea, no es para bajarlo sino para subirlo y cuando se encuentra en posición horizontal tenemos que sacar el árbol articulado hacia atrás del basculante. Vale. Hemos sacado, ¿vale? Sujetándolo por un lado y el otro por el otro lado. De tal manera que nos permite poner esto horizontal hacia arriba. Y una vez que esté horizontal, ¿veis? Ya sale el arbolito este tirando, se supone. Y ya sale, sale sin mayor problema. Vale, vale. Y ahora veis con... Claro, no, lo siguiente. Vale, esto es el puto cardan, perdón, el cardan. Como lo vean mis niños me van a volver a le dañar. Sí, lo que se ve es que le echaron grasa de la buena en su día. Porque esto debe llevar aquí las articulaciones bien untaditas y... Esto fácil, fácil, fácil que vale 800, 900 euros. Sí. Mira, mi orgullo... Yo cuando tuve la K1... Nada, cero. Se rompió esto. Sí. Y me hicieron precio la movida y tal y creo que recordad que me costó 80.000 pelas. En su día. En su día. O sea que está ahora... 80.000 pelas son como esos 600... No, 600 euros son 100.000 pelas. Sí. A como 500 euros. Así me costó hace ni se sabe años. Pues te veo... Estes nuevos, seguro que además. Y estas gomas que son las que se suelen joder como este... Bueno, esta está perfecta, pero... Esto tiene que llevar grasa de esta consistente blanca de la que queda pegadita porque si no... Pues eso lo vamos a comprar mañana. Como mañana tenemos que ir a comprar algo... Ahí, unas cosetas... Bueno, pero bueno, está nuevo, macho. Vale, fenomenal. Pues yo pensé que esto iba a llevar aceite lleno de grasa. O sea, lleno de aceite. No. Ah, es verdad que esto no lleva aceite por ningún lado. No, no, no. Estoy pensando. Hostia. Yo te voy a llevar a otro lado. Sí, lo voy a llevar ahí. Sí, lo voy a llevar ahí. Porque tenemos que ver... No, pero ahí no está el tornillo ni de ordenaje ni de llenado como tiene la K... Pues tiene que llevar algo majo porque esto está cerrado, ¿eh? Esto no va a estar en seco. Eso es el eje que tenemos. Ya lo descubriremos. A ver si va a estar ahí atrás. ¿No es eso de ahí atrás? ¿Aquí? ¿No, no? ¿O sí? ¿Aquí? Sí, aquí. Sí, esa de atrás, ¿no? Ahí, ese es el de llenado. Tiene que estar el de vaciado por abajo. No, ese a lo mejor es llenado y vaciado porque si tú, como esto cede, así lo vacías... Ah, puede ser, puede ser. Y luego al ponerlo así lo llenas, probablemente, ¿no? Lo miraremos ahora luego en el manual de taller. Esto consérvablo. Sí. Como lo empaño, ¿no? Vamos, peor. Parte trasera esta, parte delantera esta.